Bueno, estamos charlando acá con Facundo Almada, defensor de Rosario Central, y le vamos a preguntar ¿Cómo estás vos personalmente, Facu, y cómo estás viendo al equipo en este campeonato? Hola, ¿cómo van? La verdad que yo en lo personal me siento muy bien, me siento muy bien. Nosotros, bueno, en lo grupal, en el equipo, sabemos que tenemos altibajos, pero bueno, siempre respaldando la idea que pide el técnico y buscando lo más alto posible de quedar en la tabla, ¿no? ¿Cómo estás viendo al equipo en este campeonato, Facu? Sí, lo veo bien, lo veo bien. Tuvimos, bueno, tuvimos derrotas, pero bueno, los últimos dos partidos no anduvimos muy bien. Los últimos, el anteúltimo y el anterior de ese. No anduvimos muy bien, pero bueno, pudimos revertir la situación el otro día contra el Senado. Excelente. Facu, ¿te sentís más cómodo jugando como central o como lateral? Mirá, la verdad que, a ver, yo soy central, ¿no? Me gusta más jugar de central porque en mi posición es donde conozco todos los movimientos, es mejor. Pero bueno, me adapto a lo que realmente el equipo necesita. Si el equipo necesita que yo me adapte de cuatro, me adapto de cuatro, intento hacerlo de la mejor manera para poder ayudarlos. Perfecto. ¿Qué significa para vos tener al Kili, que es un hombre importante tanto en el club como en la selección argentina? No, es un orgullo porque realmente tener un técnico como ese no es poca cosa. Que juega en todos lados, que juega en la selección, que tuvo una carrera impresionante. Así que es algo muy lindo poder contar con una persona así. ¿Y qué es lo que te pide él adentro de la cancha? Siempre nos pide seguridad, que le demos seguridad a la salida, que demos seguridad en defensa. Y después que achiquemos, que achiquemos la línea, que juguemos cortos. Así que eso es lo que más, es la idea de él, ¿no? Que juguemos cortos, que presionemos arriba. Totalmente. Bueno, vos, San Giovanni, Lo Celso, Villagra, Blanco, Marinelli, Martínez Dupuy, puedo seguir. ¿Qué tan importante es que un club como Central apueste por los chicos? ¿Cómo no te entendí la última parte? Bueno, vos, como te dije, San Giovanni, Lo Celso, Villagra, Martínez Dupuy, como dijimos. ¿Qué tan importante es que un club como Central apueste por los pibes, por los chicos de la cantera? No, es algo muy bueno, o sea, es algo bueno que ayuda a crecer el club también, o sea, como institución. Creo que apueste a nosotros es porque tiene potenciales a inferiores y realmente se está demostrando con la cantidad de chicos que hay en primera división. Excelente. Está Marco, está Fatura Brown, está Becchio. Imagino que también se da la combinación justa entre los pibes y la experiencia, ¿o no? Sí, la verdad que son jugadores con mucha experiencia que ellos nos guían a nosotros, ¿no? O sea, ellos nos van guiando con su experiencia, con lo que saben, con lo que pasaron, que son cosas que todavía, hay muchas cosas que nosotros no pasamos y bueno, nos van enseñando día a día. Excelente. Y en los entrenamientos ellos se paran a marcarles algunos movimientos, se detienen en ustedes, se fijan mucho, los tratan de ayudar. Sí, 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 todo el tiempo, todo el tiempo. Ellos están pendientes, pendientes a nosotros. A ver, ellos entrenan y nos ayudan a nosotros, o sea, en el mismo entrenamiento porque nos ayudan a corregir movimientos que, o sea, Marco a los delanteros, ¿viste? Ebequio a los volantes, a los medios y bueno, en mi caso yo lo tengo a Lazo, a Ferreira ahora, que son jugadores con experiencia y bueno, que te ayudan mucho, como lo tuve en su momento a Flaco Novaretti, a Caruso. Excelente. Y yendo un poquito más a la actualidad del torneo, Facu, ¿cómo te imaginas que va a ser el partido contra Colón? Un partido complicado, complicado. La verdad que es un equipo que viene muy bien, es un equipo que viene muy bien, con mucha confianza, aparte tiene jugadores muy, con mucho potencial, así que realmente va a ser un partido muy complicado. Imagino que al Pulga Rodríguez le van a marcar un poquito, ¿no? Y es la idea, es la idea de marcarlo un poco porque es un jugador con mucha, con mucha calidad realmente. Que te puede armar una jugada, o te puede dar una asistencia, o te puede hacer un gol en cualquier momento. Totalmente. ¿Cuál es el objetivo de Rosario Central en este torneo? Ahora, el primer objetivo es clasificar. Clasificar entre los cuatro primeros. Y luego ir por... Y llegar lo más alto posible. Bueno, o sea que vamos partido a partido también. Excelente. Y para conocerte un poco más a vos, que sos un pibe joven, tenés 22 años, ¿quiénes son tus referentes y cuáles son tus objetivos para el futuro? Mis referentes del fútbol argentino. ¿Puedes decirme del fútbol argentino y del fútbol mundial? No, no. El fútbol argentino... Tengo muchas referencias sobre... O sea, me gusta mucho Pinola. Más allá del juego, por la clase de persona que yo lo conozco. ¿Tuviste la oportunidad de entrenar con él, de charlar con él, cuando él estuvo en Rosario Central? Sí, sí. Yo estaba en reserva, pero bueno, él charlaba, viste, por ahí te aconsejaba, te daba un par de cosas. Entonces, bueno, en ese momento pude aprovecharlo muy bien y realmente para mí es una persona muy buena y te ayuda un montón también. Después, bueno, después también acá en el fútbol argentino me gusta Izquierdo por el juego. Me identifico mucho con él en ese juego, en la garra, en la agresividad que tiene para marcar, para defender. Siempre es constante, entonces me identifico mucho con eso. Y después, bueno, tengo mi referente, o sea, que me gustan demasiado, que son Sergio Ramos, Van Dijk, bueno, J. Mendy y esos. Excelente. ¿Y cuáles son los objetivos de Facu Almada para el futuro? ¿Los sueños, objetivos? Mis objetivos, primero en principal, poder afianzarme realmente en el primer equipo. Poder afianzarme y poder demostrar mi potencial. Más que demostrar, ayudar al equipo y al club por todo lo que me dio. Y después, bueno, tratar de llegar a jugar en otro país, afuera. ¿Cuál es la liga que Facu Almada sueña o piensa a un largo, corto plazo? Me gusta mucho España, España. España. Bueno, ¿tuviste de compañero a Jeremías Ledesma o, si no me equivoco, no? Sí, sí, lo tuve. Él estaba jugando un cadiz ahora. ¿Charlás con él? ¿Tenés contacto? Sí, por ahí poco. Poco, pero bueno, por ahí hablamos. Perfecto. Realmente. Bueno, estamos acá charlando con Facu Almada. La verdad que agradecerle la predisposición de charlar con esto sin bar. Las ganas de que le vaya bien a una gran persona. Y bueno, sin más despedirte, Facu, agradecerte por el contacto. Y bueno, que sigan los éxitos, que de a poco, paso a paso, sigas creciendo. Y puedas seguir demostrando todo lo que sabés dentro de una cancha. Dale, dale. Se lo agradezco mucho. ¡Gracias!